Hola, bienvenidos a este nuevo video. Primero tenemos que ponernos nuestros fumigantes y después aplicamos base de maquillaje. Difuminamos muy bien. Y cuando estoy utilizando la paleta Chocolates de Too Faced, voy a utilizar el tono Divinity, pero pueden utilizar cualquier sombra color vainilla. Me aplico sobre todo mi párpado móvil. Y después con el color maquillaje en la parte inferior, haciendo un pequeño triángulo que quede difuminado de las orillas. Después con un delineador negro vamos a hacer una línea muy muy delgada y pegada a la línea de las pestañas en la parte superior de nuestros ojos, siguiendo la línea en la computadora de estos. Ahora vamos a hacer nuestras cejas de la forma que ustedes acostumbren a hacerlas y procurando que sean rectas. Simplemente rellenamos un poco las cejas y peinamos. Para los labios vamos a aplicar corrector o nuestra base para esconder el color de nuestros labios y difuminamos muy bien alrededor. A continuación, como media, lo vamos a colocar en la parte interna de nuestros labios. Podemos ayudarnos de una brochita para difuminar este color hacia afuera. Tiene que ser de una manera muy ligera. Ahora controlamos un poco nuestro rostro. Marcamos la quijada, los cachetes. Siempre procurando difuminar muy bien para que se vea natural. Y la nariz para hacerla más delgada. Y difuminamos. Aplicamos un poco de iluminador. Enchinamos las pestañas, ya sea con cuchara o enchinador, antes de aplicar las pestañas postizas. Y las aplicamos cuidadosamente y tomando el tiempo que sea necesario para que queden muy bien aplicadas. Ponemos rímel en las pestañas superiores para que se mezclen con las postizas. Y también aplicamos rímel en las pestañas inferiores. Aplicamos más iluminador en las zonas altas del rostro. Y ahora nos vamos a hacer pecar. Yo estoy utilizando un delineador líquido café, pero también puede ser de plumita. Primero hice puntos muy pequeños que no se podían ver en el video, pero en persona sí se apreciaban un poco. Y decidí después hacerlos más grandes para fines de kawainosidad. Lo pueden dejar hasta aquí. O bien en mi caso estoy añadiendo ahora con un delineador blanco unos pequeños destellos, o sea, hace asteriscos en el rostro, en la zona de las pecas. Algo recomendable es que antes de hacer todo esto apliquen rubor en la misma zona donde están las pecas. Pero también se puede aplicar después, como verán más adelante. Aparte de los asteriscos o las estrellas, ponemos también algunos puntitos para simular más destellos espaciales. Con adhesivo para pestañas y utilizando un diamantín en polvo de bisu y una brocha delgada, plana, vamos a aplicar un poco de brillo a esas estrellas. Y también en caso de que quieran más destello, con una brochita más despeinadita podemos realizar ese movimiento de sacudida en nuestro rostro para que quede más brillante. Y finalmente para dar un poco más de color, lo que les decía, aplicamos el blush, un color pues muy brillante, muy rosado, en toda la zona donde están las pecas, que serían pues las mejillas y el puente de la nariz. Para dar un aspecto más kawaii. Ahora yo estoy planchando mi cabello. Y me aplico unas pues extensiones en color menta. Voy a hacerme unas trenzas de ambos lados de la cabeza. Una trenza sencilla simplemente para retirar un poco el cabello del rostro y que se vean más bonitos las extensiones, esas cosas. Y listo. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado mucho el resultado final. Ya saben que si fue así le pueden dar like, comentar, suscribirse, añadir a favoritos y todo lo que ya saben que se hace con un video y que no les voy a repetir. Aquí van a estar apareciendo mis redes sociales para que vayan y me sigan. Y eso sería todo por el video de hoy. Se habrán dado cuenta que estoy subiendo un video a la semana aproximadamente. Y sí, no es un sueño, en verdad estoy subiendo videos otra vez, así que espero que lo disfruten. Y así que bueno, espero que les gusten estos videos e intentaré subir sobre diferentes cosas para que no se aburran mucho o algo así de que sea tanto maquillaje. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!